Hey, que lo bailes, nada, nada Pa' que le metas a son, pa' que bailes reggaeton Todos somos de menor, venimos del calentón Yo sé que a ti te gusta bailar reggaeton Pa' que lo vacile Música lenta pa' que le bajes el calzón Todo pa' que usted se inspire a bailar, gozar Y se atreva a bajar, rozarme lo que le gusta tocarme Toma' a ver si te atreva a bailarme Y rosa, su totito con mi cosa Soy un peligroso y tú eres una peligrosa Baila con la amiga y se siente poderosa Cuando yo la miro se me pone venidosa Y yo me suelto en el momento, lento, atento Que el movimiento sea rico y violento Todo es para todo, ven, es todo opulento Cuando te tengo caliente, que bien me asiento Y yo por ella me enreo, mientras le perreo Cumplo tu deseo, yo peleo por ella Es que ella es tan bella Y es toda una estrella Yo sé que a ti te gusta bailar reggaeton Pa' que lo vacile Música lenta pa' que le bajes el calzón Todo pa' que usted se inspire a bailar, gozar Y se atreva a bajar, rozarme lo que le gusta tocarme Vamo' a ver si te atreva a bailarme Y yo por ella me enreo, mientras le perreo Cumplo tu deseo, yo peleo por ella Es que ella es tan bella Y es toda una estrella Pa' que le metas a son, pa' que bailes reggaeton Todos somos de menor, venimos del calentón Y yo por ella me enreo, mientras le perreo Cumplo tu deseo, yo peleo por ella Es que ella es tan bella Y es toda una estrella Pa' que lo bailes Dímelo Donner Haciendo la cone Mundial Fenomenal Ayer se gana Cant, 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 cant Yo letal, mana Pum, pum, pum Música 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 Música